Hola amigos y comunidades de Villanueva, ¿cómo están? Nuevamente los acompaño a ustedes en esta dosis de salud mental positiva, María Fernanda Aguirre, psicóloga. En el día de hoy vamos a hablar sobre ¿es el tiempo de los jóvenes? Pero bueno, ustedes dirán, bueno, ¿el tiempo de los jóvenes en qué sentido? Primero, chicos, no es tiempo para hacer pereza y para estar durmiendo todo el día, no es tiempo para que como jóvenes estemos acostados en la cama y no hagamos nada y no tengamos nuestras metas y no tengamos alguna ilusión. Segundo, no es tampoco el tiempo para estar discutiendo con nuestros padres, ¿sí? Nos pasa mucho y en este tiempo he escuchado muchas cosas como, ah, es que mi papá le enseño a manejar el celular y se le olvida, le digo cómo se envía un correo y se le olvida, ¿sí? Este es el tiempo para ayudarles, para comprenderlos, para enseñarles a ellos también un poco sobre el tema de la tecnología y del futuro, porque recuerden que nosotros somos el futuro de esta nación, de esta generación. Tercero, también no debemos contaminar nuestra mente con cosas incorrectas y con cosas negativas, ¿cómo qué? Como pasar mucho tiempo en el televisor, mucho tiempo jugando Free Fire, mucho tiempo en nuestras redes sociales, en el computador, ¿sí? Tratemos de utilizar nuestro tiempo de la mejor manera. Cuarto, escuchen personas que los motiven, reúnense con personas y con amigos, hagan videollamadas, hagan Zoom, llámesen, digan, bueno, chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿cuáles son nuestras metas? ¿qué tenemos que hacer? y ¿qué vamos a hacer para seguir adelante? Recuerden ustedes en desafiar a otros para que ustedes marquen la diferencia, que pase la pandemia y digamos, bueno, de esto vamos a salir y ¿qué salió? de esta situación. Por último y finalizar, levántese para brillar y para seguir las metas. Recuerden tener fe siempre y estar siempre presente ante esta situación con una mente brillante. Gracias, jóvenes, y los motivo a seguir siempre entusiasmados y a que no pierdan sus sueños y alcanzar sus metas. Buen día, que estén bien.